Vamos a escuchar, vamos a recuperar un comunicado que dio el presidente municipal de Tlalepantla a través de las redes sociales. Escuchamos y regresamos contigo, Juan Manuel. Ciudadanas y ciudadanos de Tlalepantla, soy Raciel Pérez Cruz, presidente municipal. Nos encontramos en la comunidad Lázaro Cárdenas del oriente de la ciudad. Hace algunos minutos hubo un deslave en la lareda del Cerro del Chiquihuite. Hemos atendido desde el primer minuto esta emergencia. Nos encontramos ya en plena coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México. Quiero pedir calma a las y los vecinos de esta comunidad. Necesitamos que se resguarden en sus casas. Hemos desalojado ya el área de riesgo y necesitamos que los cuerpos de bomberos, los cuerpos de emergencia, los cuerpos de rescate puedan tener las mejores condiciones. Por eso pedimos que no se acerquen al lugar. Y también desde aquí hacer un llamado a la solidaridad de la ciudadanía de nuestra ciudad. Vamos a necesitar su ayuda para poder reconstruir entre todas y entre todos esta lamentable situación. Vamos a trabajar las horas que sean necesarias y en este momento nuestra prioridad está concentrada en rescatar a las personas que lamentablemente fueron sorprendidas en el lugar de los hechos. Mucha solidaridad y mucha organización. Aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario. Muchas gracias a todas y todos.